Bueno, somos Lejos del Turo y esto dice así nada aquí, nada así solo muerto y esto es importante situación que aquí en los brazos trae nada de otro riesgo real nada de nada de nada de nada de nada de nada así una otra noche que envuelven misterios en su selección a la ya sea igual a la vez Más que dos, esas trampas de la vida Más que dos, esas trampas de la vida Más que dos, esas trampas de la vida